¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQG y como dice que el título, el clase G eléctrico se asoma bueno, como sabemos, la versión alimentada por baterías de este incombustible coche 4x4 ya se prepara en los gélidos parajes del norte de Europa y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace algún tiempo se sabe que la marca Mercedes tiene planeado electrificar su popular todo camino con un clase G que se va a desprender de los motores de combustión para adoptar un inédito sistema de perfusión totalmente eléctrico y bueno, este modelo todoterreno será una de las futuras novedades que planea la marca automotriz alemana para su línea EQ y los espías de esta misma página web Carandriver España se pusieron manos a la obra porque ya fotografiaron a una unidad camuflada en el norte de Europa mientras se sometía a distintas pruebas de desarrollo precisamente en la vía pública y bueno, se habla aquí de un coche libre de emisiones locales que ya fue anticipado a finales de 2021 con su EQG Concept exhibido por Mercedes Benzela IAA de Múnich y bueno, allí se descubrió un coche todoterreno alimentado por baterías que intentará conservar la esencia que tan popular convirtió a este clase G con una estética de formas bastante reconocibles unos grupos ópticos redondos y un piloto de reducido tamaño acompañado por la rueda de refacción o de repuesto bueno, como quieran decirle, bastante características de este mismo vehículo y unos pasos de rueda bastante llamativos y bueno porque todos aquellos elementos parecen estar presentes en un Mercedes EQG que aún conserva la forma cuadrada de los coches con motor de combustión interna sin embargo, la parrilla es distinta y posee un estilo parcialmente cerrado y el parachoques frontal es totalmente nuevo y bueno lo mismo ocurre con los pasos de ruedas y el parachoques posterior con este último luciendo una área central revisada que alberga el soporte de lo que es la placa patente o placa matrícula como quieran decirle las llantas aerodinámicas son exclusivas y probablemente ayuden a minimizar la resistencia lo que contribuye a mejorar la autonomía en comparación a un juego normal y bueno, debajo de este modelo falta todo el sistema de tubo de escape como no podía ser de otro modo y bueno no se sabe mucho acerca del tren motriz salvo por el hecho de que poseerá una configuración con cuatro motores y cada una de estas unidades probablemente se encargará de administrar cada rueda y bueno, como sabemos Mercedes habla aquí de enorme poder de tracción sin entrar en detalle y es posible que eclipsará a las variantes impulsadas por combustibles fósiles en términos de rendimiento probablemente en capacidad remolque y bueno, los motores serán alimentados por un paquete de baterías con una capacidad que aún no fue revelada a la que se también unirá una versión extendida que almacene más energía que el mismo espacio y por lo tanto aumente significativamente su autonomía estándar y bueno, en cuanto a los fundamentos esto hace indicar que este 4x4 alemán impulsado por baterías si utilizará un chasis de largueros y travesaños tradicional lo que significa que este QG seguirá siendo un potencial 4x4 y bueno, aún así para conquistar al aire libre los futuros dueños tendrán que deshacerse de los neumáticos originales y optar por una goma más gruesa pero eso es un tema completamente distinto ya que se tiene que esperar a lo que lo den a conocer eso probablemente sucede a finales de este año 2023 o a principios del año siguiente o sea 2024 y bueno, el informe indica que saldrá a venta el año siguiente y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!